¿Dónde y cuándo naces? Bueno, pues nací en Madrid un 3 de enero de 1963. ¿Qué signo del horóscopo eres? Soy capricorrio. ¿Y ejerces de capricornio? Sí, porque soy bastante concienzudo en lo que hago y no me arredro entre las vicisitudes, entre los golpes del destino y de la vida. Y sigo para adelante. Naciste en Madrid, pero de casualidad, ¿no? Sí, toda mi familia es de La Vera, del norte de Cáceres. La familia de mi padre de Jarandilla de La Vera y la familia de mi madre de Robledillo de La Vera, a apenas 5 kilómetros. Entonces, ahí está toda mi vida, toda mi infancia. ¿Tu infancia entonces la viviste en...? Claro, en La Vera, ahí donde aprendí a leer y a escribir y todo. ¿Y a qué jugabas de pequeño? Pues a mí, como La Vera está en el norte, en la falda sur de Gredos, y ahí llueve bastante, pues siempre me gustaba jugar con el agua. Y de ahí me vino también, a lo mejor, una vocación de ser ingeniero, que es lo que soy actualmente. Pero vamos, me acuerdo de aquello que era para mí una maravilla, para mi madre un desastre, porque yo era lleno de barro a casa, pero me encantaba así. Entonces, cuando eras niño, ¿qué soñabas ser de mayor? En principio no tenía nada muy claro, pero la primera vez que sí que recuerdo haber pensado ser algo fue ser escritor o bibliotecario. Tendría entonces unos 8 años. La primera vez que yo recuerdo haber querido ser algo. ¿A qué edad te enamoraste por primera vez? A los 13 años, me enamoré de una irlandesa que se llamaba Ann Hendron, morena con los ojos azules, una preciosidad de niña. ¿Qué pasó por La Vera? No, fui yo a Dublín. En Jardilla de La Vera había un colegio de maristas, que tenían un programa, como los maristas de toda España, de llevar niños a Irlanda. Y claro, pues lógicamente éramos muy pocos los del pueblo, que podíamos, digamos, digamos, estábamos lo del pueblo, que no, estábamos becados por los maristas. Así que, bueno, pues yo, mis padres decían aprovechar eso. Yo era un chavalín y me fui con el primer viaje con 11 años y ya con 13, pues ya me conocí a Annie, y me acuerdo que fue la primera vez que sentí ese impulso amoroso, claro. ¿Dónde estudiaste? ¿De pequeño hasta la universidad? Bueno, mi recorrido ha sido curioso porque en Jardilla, aunque estaban los maristas, pero los maristas solo, bueno, básicamente hacían bachillerato, pero mis padres decidieron llevarme a un internado a hacer cuarto de la edad, lo que era octavo, no, séptimo de básica. Y entonces... ¿Por qué no era buen estudiante? No, al revés, era porque ellos querían o pensaban que puesto en un ambiente así, pues ibas a estudiar más. Y entonces, pues, habían oído hablar de un colegio que había en Salamanca, se llamaba El Aspirantado Maestro Ávila, que tenían la curiosidad de que solo dejaban entrar los que pasaban ciertos test de inteligencia y de conocimiento. Así que allí fuimos tres del pueblo, allí fuimos tres niños, ¿no? Y nos presentamos y luego nos vamos a pasar dos. Y ahí, bueno, siete años, tú fíjate, vamos, ocho años tendría, ¿no? Que fue donde encontré la vocación mía de los libros, porque fue, como tenía mucho tiempo libre, me metí en la biblioteca y fue también un descubrimiento, porque yo nunca había visto un sitio con tanto libro. Y fue un descubrimiento con pocos años, claro. Eso y el rugby, que también lo descubrí con esa edad. ¿Allí hiciste el bachiller? Allí, estuve internado hasta lo que sería el primero de Buc, y en el primero de Buc me pasé a los escolapios, allí en Salamanca también. Ahí hice el primero y el segundo de Buc son los escolapios, pero decidí hacer ingeniería. Y como no había ingeniería en Salamanca, me tuve que ir a Madrid. Así que, esto pasó en Salamanca muchos años de mi vida, hasta el 17, sí que ya me llamaría 18, hace primero de Buc. ¿Qué ingeniería hiciste? Hice telecomunicaciones y luego después hice industriales. Y acabé físicas. Eso más o menos es lo que yo he hecho. ¿Y en cuántos años hiciste industrias? Era un montón. Industriales poco, porque me convargaron algunas de telecomunicaciones. Y en físicas, como lo hice por la UNED, me convargaron también varias. Y bueno, la verdad es que tampoco era para tanto. ¿Y cuando acabaste de estudiar, imagino, el servicio militar? No, yo era un poco curioso. Yo era objetor de conciencia cuando entonces, los objetores de conciencia no había ley. Y entonces, nos metían en el mismo saco a los objetores y a los insumisos. Y yo entonces dije, mira, yo es que no me importa hacer algún servicio social, pero es sustitutorio, pero no había. Y entonces, pues, me tenían que tallar todos los años. Así que yo fui experto en quintos, porque tenía que ir todos durante cinco años, creo que me tallaron, y hacía rondas de quintos ahí en mi pueblo, en Jarandilla. Entonces, bueno, pues eso es ideal, porque eso me despertó a mí la curiosidad también del folclore. Y entonces, pues, me metí un grupo folclórico en aquellos años, 17 años y tal, y fue gracias a eso, ¿sabes? A no alistarme, ¿sabes? ¿Y el trabajo? ¿Dónde comenzaste eso? Bueno, yo empecé el primer trabajo serio. O sea, yo tuve algunos trabajos, lógicamente te van llamando, estuve hasta de traductor, ¿no?, de inglés. Pero el primer trabajo serio fue en IBM. Un primo mío me dice, Manuel, va a salir un puesto de IBM de experto, pero tienes que hacer un máster, que es dificilísimo. Dije, venga, hago el máster. Y en efecto, claro. Y ese máster, entonces, como yo sabía aquí que necesitábamos un experto, pues fue llegar a Ibesar el Santo. ¿En Madrid? En Madrid. En lo que era entonces el edificio, bueno, el edificio que sigue siendo, el edificio inteligente de IBM, ahí en Madrid, en el centro de asistencia de software, CAS. ¿Y de IBM hasta ser profesor de un instituto? Bueno, pues el camino fue que en IBM trabajaba como un osaco. Muchas horas. Me pagaban muy bien, pero era mucha responsabilidad. Y yo, al fin y al cabo, era mucha valen, que no apreciaba lo que era el futuro de tener un sueldo enorme, sino que yo apreciaba vivir la vida. Y entonces dije, joder, que a mí lo que me gusta es dar clase. Mi madre era maestra, lo veía en casa, a mí me gusta dar clase. Y entonces, pues se me ocurrió apuntarme a las oposiciones de cachondeo, ¿sabes? Y, joder, sin estudiar nada, 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 que saqué los tres exámenes. Y dije, joder, pues esto es fácil, esto es, claro, mi formación era grande, lógicamente, pero no tenía experiencia de dar clase. Algún me había ayudado a dar clase a particulares y tal, pero afortunadamente me lo planteé en serio y entonces yo tenía una novia que me propuso eso. Decir, mira, Manuel, yo preparo una oposición para inspectora de trabajo y tú la preparas para profesor de instituto. Y dije, pero yo no voy a dejar IBM hasta esto, hasta que no saca la oposición. Y yo digo, tú chabas. Entonces, un esfuerzo enorme, porque ahora tenía que trabajar un montón de horas en IBM y luego después preparar la oposición. Pero afortunadamente la saqué. Y entonces, además saqué el número uno, ojo, eh, cuida. Y entonces, pues ahí fue una, todo ahí fue rodado. Fue rodado, porque, claro, desde entonces ha sido un disfrute total. Puedo decir que ahí me pagan por disfrutar, porque no me equivocaba en la elección. ¿Y cómo fue tu llegada a Cantabria? Por esta chica, ella aprobó también las oposiciones, también con el número uno, precisamente. Y entonces ella, que era de León, eligió la, lo más cercano que había de su tierra. Y entonces se vino a Cantabria. Y yo, claro, por amor, pues me vine con ella. Y ya está. Y eso fue lo que me dejó a Cantabria. Porque yo entonces en Cantabria no tenía ninguna relación. Hoy en día, ¿a quién regalarías un ramo de rosas? Hoy en día regalaría, sin duda, a mi mujer. No, vamos, le regalaría un ramo de rosas todos los días. Porque es que, realmente es un apoyo increíble. ¿Es la misma que aquella chica? No, es otra, es otra, es Cantabria. La que tengo ahora es Cantabria de pura cepa. Para ti, ¿qué hay detrás de la muerte? Detrás de la muerte hay muchos recuerdos. y hay el amor que hay el amor que hayas sembrado. Y yo creo que nadie muere mientras haya alguien que se estremezca con su recuerdo y mientras haya alguien que valore todo ese cariño o esa o esa impronta que ha dejado. Entonces, claro, hay gente que son inmortales porque todo el mundo o hay gente que se emociona. Un poeta tiene facilidad para ser inmortal. ¿Qué tal se te da la cocina? La cocina tradicional procuro que se me dé bien. Procuro hacer las migas extremeñas como enseñó mi padre. Pero, aunque he vivido mucho tiempo en un piso de estudiantes toda mi vida, pues hombre, te hago unos espacuetis de impresión. Pero la cocina así de la cuisine, no, pues no. Es francamente, cocina tradicional, sí. ¿Cuál es tu plato preferido? Mira, a mí me encanta el cocido montañés. Me gusta. Como plato tradicional me parece genial. Mucho más rico que el cocido madrileño. Que me perdono el madrileño, pero vamos, me quedo con él. ¿Has fumado alguna vez? He fumado en pipa. Y sigo siendo fumador de pipa. Lo que pasa es que ahora solo soy fumador de pipa cuando se conjugan dos cosas. Que llueva y que estoy enfadado. Porque me relaja muchísimo y además me encanta cuando llueve. Entonces, cuando estoy enfadado y cuando estoy enfadado y esto suelo tener una pipa al lado, y me encanta. Me encanta. ¿Qué lugar escogerías para descansar una semana? Jarandilla, la verdad. A mí me parece un descanso imperial. ¿Eres devoto de algún santo, de alguna virgen? Sí, sí. Soy devoto de la virgen en mi pueblo, de la virgen de Sopetral. Yo tuve un accidente, un accidente de coche frontal, a más de 5 kilómetros fuera cada coche. Y yo lo primero que hice cuando ya por fin después de saltar todos los airbags y ver que estaba vivo, pues fue agradecerle a la virgen de Sopetrán haber estado vivo. ¿La virgen de...? Sopetrán. ¿Sopetrán? Sopetrán. ¿Sopetrán? Sí, es una virgen que proviene exactamente de cerca de donde está Ita, en Guadalajara. Y es una virgen de época medieval erigida cuando hubo una batalla contra los árabes y justo cuando uno de los árabes se convirtió al ver la imagen de la virgen a la base y se convirtió al Soleimán que se llamaba y entonces le dijeron cuando hubo una epidemia en Jarandilla entonces se les ocurrió que para librarse de esa epidemia tenían que llevar una mula con un sirio y donde la ermita donde se quedaba la mula pues habría que hacerle pues eso una oración y para y en efecto la mula fue hasta Guadalajara andando y allí ya se paró en la virgen de Sopetrán y desde 12 la virgen del pueblo. Es curioso. ¿Recuérdanos alguno de los días más felices de tu vida? Pues uno de los días más felices de mi vida fue cuando me casé con Paz fue un día maravilloso fue un día que lo pude compartir con mi padre con mi madre que hay ya muy mayores no lo pude compartir con la madre de Paz porque había fallecido un año antes pero si estaba su padre y fue un día maravilloso lo recuerdo con mucho mucho un 14 de febrero además muy enamorado sí ¿Tienes alguna manía confesable? Sí tengo tengo manías tengo muchas tengo manías tengo manías es decir una manía es que no puedo hacer una sola cosa a la vez es una manía no puedo hacer tengo que estar siempre haciendo una y pensar en otra no es una manía curiosa ¿Hay algún libro que te haya marcado o influenciado últimamente sí últimamente hay un libro que me ha marcado mucho yo leo mucho y soy mucho de historia pero hay un libro de Pío Moa que me ha marcado que es habla de los de las de las biografías según su punto de vista de los grandes hombres que ha habido antes de la guerra civil española y tanto de todos y me ha parecido que me ha marcado porque como lo he releído he podido ver que solamente quitándole algunos nombres siguen siendo las mismas circunstancias que las que estamos viviendo en la actualidad es decir me ha marcado sí ¿sabes bailar la jota? la sevillana sé bailar jota extremeña la sevillana no tengo ni idea he bailado alguna vez pero no tengo ni idea y salsa salsa me gusta mucho soy bailarín me gusta mucho bailar pero pero hago la jota extremeña sí el bolero por supuesto el bolero es que es muy fácil el bolero es muy fácil porque se baila en una baldosa pero pero hombre si ya quieres bailar un bolero chachachá pues ahí me pierdo un poco el bolero de salón ¿prefieres conquistar o ser conquistado? prefiero conquistar ¿crees que el fin justifica los medios? en muchos en muchos grados sí porque no somos dueños tampoco de todas las cosas entonces tenemos que agotar los medios y a veces bueno hombre vamos a ver hay un límite la libertad de una persona no puedes agredir una persona pero poner poner todos los medios y no ceder nunca e intentarlo una otra vez y tal creo que es lícito ¿cuál es tu vino preferido? pues me gusta habla del silencio que es un vino de Trujillo una 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 empresa que se ha formado ahí cerca de Trujillo y me encanta como lo hacen como tienen el vino y sobre todo porque tienden a vinos redondos vinos que en el paladar a diferencia de los de los de Rioja los de Riviera del Duro son redondos entonces son lo han conseguido han conseguido cuadrar el círculo yo se lo recomiendo a todo el mundo ¿sabes? es un vino fantástico y a nivel de combinado ¿cuál prefieres? gin tonic suelo tomar gin tonic ¿qué te produce miedo? a mí me produce me produce miedo a la maldad he conocido pocas veces la maldad pero reconozco que la maldad no tiene límites la verdad es sobrepasar cualquier norma cualquier ley la misma ley humana y me produce miedo porque sé que existe entonces afortunadamente no es mayoritario pero me produce miedo entonces la gente que pudiendo hacer el bien no solamente no lo hace sino que hace el mal eso me produce miedo y por eso hay guerras y por eso me produce miedo ¿te consideras una persona romántica? sí, hombre una persona no romántica hiper romántica yo todos los días escribo un poema me encanta me encanta sí, sí ¿has sentido alguna vez la sensación esa de tierra trágame de estar haciendo el ridículo ante el público? infinitas veces infinitas cuando me he metido aquí por Dios pero es normal yo soy una persona atrevida que no suelo decir que no y entonces cuando me ofrecen algo pues voy para allá y ya está pero vamos el sentido tengo un amplio o sea un bajo sentido del ridículo y sé reírme de mí mismo y entonces bueno pues pero sí vamos dicen que es una de las características de los extremeños yo eso no lo sabía pero me lo han dicho que sí pues quizás si somos muy echados para adelante yo creo que sí los extremeños somos muy echados para adelante yo creo que sí porque si tú lees por ejemplo cosas de Lara por ejemplo de cuando estaba en Madrid el castizo él pues la verdad es que él mismo reconocía que uff esta gente que como se pasa que 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 situación más violentas crean y tal pero los extremeños hemos sido gente muy llana esto que preferimos sabemos que tenemos el no y el no ya lo tenemos y vamos para allá quiero decir yo a mí me parece que es así como somos los extremeños ¿a quién admira? ¿admira tres personajes o muertos vivos o de la historia o de la música? bueno yo admiro vamos a ver a mí de la historia de la historia yo admiro a Cortés porque ha sido un hombre vilipendiado desde dentro de su país y desde fuera lo admiro porque no es comparable con Julio César porque ha hecho más ni comparable con Alejandro Magno porque ha hecho muchísimo más pero está el relegado injustamente entonces la admiro porque era un tío que conocía que tenía mano izquierda y que sabía valorar a la mujer y bueno dentro de lo que era militar y un licenciado la admiro como una persona y luego también en poesía pues yo es que en poesía admiro a mucha gente porque me encanta la poesía pero yo por ejemplo bueno no sé es que tres me costaría mucho pero no lo sé desde luego mira me voy a quedar con me voy a quedar con el que he dicho con Cortés y lo demás es que cualquiera que hace arte es admirable cualquiera o sea hasta el el peor artista para mí causa admiración y yo me meto los que escriben como artistas y tu programa de televisión preferido es que veo poco a la tele pero me encanta los programas de ingeniería por ejemplo me encanta un programa de televisión que yo soy lo que me da todo el mundo es un documental sobre los romanos que hacen televisión española me parece lo mejor que he visto en ningún documental sí me parece genial documentales me encanta ¿sigues algún deporte? seguí a rugby yo he sido jugador de rugby toda mi vida de los 7-8 años ¿sabes? en adelante y es lo único que jugó no jugaba a fútbol nunca entonces a mí el rugby me sigue gustando ¿no te interesa el fútbol? no es que nunca he jugado nunca he ido a un partido de fútbol en mi vida nunca y no creo haber visto en mi vida ningún partido de fútbol en televisión nunca si tuvieras una varita mágica y pudieras cambiar algo en el mundo ¿qué es lo primero que enviarías? yo lo primero que enviaría sería hacer que haya que la inspección sobre las sobre las personas que tienen poder sea mayor es decir que hay un conjunto de inspectores que le digan a la gente de poder eso no usted no vale quítese me encantaría y esos inspectores va desde inspectores de acción inspectores de trabajo inspectores laborales inspectores de sanidad controladores de los que controlan y los políticos quiero decir los políticos no tienen nadie un inspector que diga no esto no es correcto usted no puede hablar así esto es mentira no puede usted sacarlo un periodista que diga un bulo no la ética la moral tiene que tener una cosa que antes lo teníamos en la religión y ahora ya no lo tenemos eso es ¿a qué país del mundo te gustaría viajar? nunca he viajado a Cuba nunca nunca Antonio nunca he viajado a Cuba porque si voy me quedo ¿cuál es por tu conocimiento cuál crees que es el país más justo y mejor organizado del mundo? quizá vamos a ver por justo no pero mejor organizado seguro que para mí Suiza no es el más justo pero desde luego es el más organizado yo les admiro muchísimo parece unas personas que han servido por la independencia y luego desde luego a mí me encanta España a pesar de los españoles me parece un país fabuloso ¿qué idiomas hablas? bueno pues yo hablo inglés muy bien muy fluidamente francés también portugués porque tuve que estudiarlo también chapurreo italiano y a mis alumnos les enseño chino ¿sabes? todos nosotros cuando nos saludamos en clase nos saludamos en chino ¿tienes algún sueño incumplido? bueno tengo muchos sueños incumplidos y sé que muchos de ellos se van a quedar incumplidos uno de ellos que a lo mejor viene al caso es la declaración del bolero como patrimonio cultural y material en Cantabria es curioso que se haya declarado en Cantabria se haya puesto el expediente mucho antes como cinco años antes de empezarse el expediente en cualquier otro lugar del mundo y aún no lo hayamos conseguido pues se ha conseguido en la UNESCO pero aquí no entonces yo sé que es difícil ¿por qué? porque 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 esto es Cantabria pero claro sería a nivel una declaración regional regional bien de interés bien bien de interés cultural y material etnográfico es una la característica bien de interés cultural y material etnográfico es una una característica que está recogida en el aquí en las leyes de Cantabria en el estatuto de Cantabria yo ya he solicitado ya dos veces una en el 2009 si no recuerdo mal y en otra en el 2012 en la 2012 la callada por respuesta que no sé si eso es silencio administrativo es que sí o es que no no lo sé ¿tu película de cine preferida? bueno mi película mira mi película es que yo me gusta la película de llorar las que me hacen llorar me gusta pero hombre yo reconozco que a mí me sorprendió mucho Gladiator me sorprendió ¿por qué? porque había intentado leer el libro y nunca no lo había conseguido y me había quedado solo con que Gladiator era de Trujillo y dije hombre un trujillano entonces me fastidió no tener el libro pero la verdad es que Blinders Club hizo una gran labor allí como muchas películas que ha hecho de mi control 92 esas películas y me encanta y luego también Apocalipto por ejemplo que es una película a mí me parece muy respetuosa para los mayas y para los pueblos ayudados por los mayas y me parece que sobre todo porque defiende el náhuatl que es lo que hicimos los españoles cuando llegamos allí y me parecen dos películas muy recomendables ¿y cómo es eso de que Gladiator era de Trujillo? hombre tú no has pensado leer Gladiator era el hispano ¿no? le llamaban ¿no? de algún sitio de hispania era ¿no? pues era de Turgalium Turgalium es Trujillo ahí era él ahí donde estaba su familia y donde donde mataron matara a su familia donde estaba su 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 casa que curioso ¿eh? ¿cuál es tu relación con Trujillo? no ninguna no soy estremeño la única relación Trujillo es es una tengo más relación con con Guadalupe que es donde se casaron mis padres por ejemplo pero vamos la relación mía es La Vera la bueno si te pregunta es complicada o sea tu música preferida el bolero sin duda el bolero sin duda tengo muchas yo he cantado mucho he cantado folclore sobre todo mucho mucho folclore mucho folclore de todas partes me encanta mi folclore me encanta yo mira el programa de gente joven ese que había pues lo ganamos el concurso de folclore con un grupo con un grupo de Jarandilla combo pudo ser se llamaba era increíble ahí estamos yo es que no sé de esperar el vídeo eso me encantaría si alguien lo puede conseguir estamos en el parador de Jarandilla y ahí cantando pues que acciones nosotros buscábamos que en Sotona que accionamos de García Matos que era de Plasencia buscábamos acciones ya perdidas y las poníamos otra vez en circulación y me encantaba ahora por ejemplo cuando voy a ver las heridas del pingo y cosas estas que las recuperamos nosotros que nadie las conocía o somos pipentoneras y en fin cosas de antiguas que las recuperábamos y luego también en aquella época pues por ejemplo yo cantaba con un acompañaba a un cantautor en la época de Guerrero y todos esos cantautores extremeños que se llamaba Alonso Pitarra y entonces me encantaba también porque hacíamos esa verindicación desde el folclore o ese auto folclore de la vega me encantaba muchísimo estaba Manantial había grupos de esos con los cuales íbamos bueno en todo el escenario el folclore ha sido genial y del folclore pasar al bolero fue inmediato pero antes he hecho mucho he hecho por ejemplo te voy a decir ópera he cantado unas aquí en el par de festivales unas 30 óperas y unas 60 zarzuelas en el coro lírico de Cantabria siempre como tenor pero eso me ha ayudado pues eso a ver ese mundo como era y luego pues luego he cantado mucho jazz mucho jazz como unos 11 años ¿sabes? y luego blues que fue una locura me dio por cantar blues y yo era el cantante de madera de blues los de Santander seguro que sabrán el grupo ese yo era el cantante de madera de blues mientras te duchas sí, canto canto, canto canto ópera me encanta sí ¿tu color preferido? el azul ¿y tu número preferido? no tengo un número muy claro pero quizá yo diría que quizá o entre tres el uno no lo tengo muy claro el tres el uno ¿proyectos? pues siempre tengo uno por eso tengo muchos tengo muchos yo tengo una casa rural allí en Jalandilla en La Vera por ejemplo la casa de mis padres pues mantenerla es un proyecto mantener mi vinculación con La Vera pero a nivel cultural pues me encantaría pues ayudar a muchos grupos de bolero que hay en Cantabria a salir adelante y eso es un proyecto lo hacemos a través de una solución cultural que se llama Provoca que lo formamos en el 2006 que entonces ya tiene un bastante recorrido dentro de dos años aquí hace muy 20 años ¿no? y que vimos que entonces no había grupos los grupos de bolero que había no es que se morían de inanición porque nadie les llamaba para cantar y entonces pues a partir de ahí trabajando, trabajando pues mira ya hemos conseguido que tengamos un festival en Santander que tengamos otro festival en Torra Vega que tengamos un segundo festival en Santander que nos vemos en el próximo festival que nos vemos en el próximo festival en el próximo festival que nos vemos en el próximo festival